Bueno, a ver, vamos a ver la parte del vídeo de Dallas en el que dice que tiene este chico una historia de amor con su guardaespaldas. Esto es una fumadilla, ¿no? del Dallas, ¿no? Una historia de amor, este homofóbico. ¿Una historia de amor, este homofóbico? Con el guardaespaldas. A ver, esto es una fumadilla. A ver, voy a verlo, ¿eh? Voy a verlo, vamos allá. Curioso. La primera de todo es que el tipo, todos sus seguidores de Instagram, se los debe al Westiércol, básicamente. No tiene muchos, pero los pocos que tiene se los debe todos a él. Y aquí es donde me empecé a dar cuenta de cosas realmente extrañas. O sea, ¿el guardaespaldas? ¿Pero por qué tienen guardaespaldas? O sea, ¿va con guardaespaldas? ¿Va con guardaespaldas? Tiene un guardaespaldas. Hasta el momento no lo había pensado. O sea, ¿va con un guardaespaldas? Quiero mi foto. Probando, probando. Me tienes hoy mareada. Seguidme en Kit. Y a cero subs. A ver, a ver, a ver, que yo pille. A ver, a ver, que yo pille la historia con el guardaespaldas porque no me termina a mí de cuadra esto, ¿eh? Esto es una fumadilla. Quitas fotos, el tipo en su Instagram. Realmente no son tantas. Es un tipo exageradamente musculado. A niveles que obviamente no son naturales. Obviamente se está pinchando anabolizantes y esto es más que evidente. Estoy un 90% seguro. No, no, sí. Sí. A ver, sí. Sí, yo también lo diría. Yo también lo diría. Vamos al punto. El punto es que revisando su Instagram todo es músculo, músculo, gimnasio, gimnasio. Y de repente encuentras que las pocas fotos que tiene con personas son todas con el westiércol. Además, no son fotos cualquiera de cualquier tipo, no, no. Son fotos de pareja. O sea, son fotos y... Fotos de pareja. Yo veo y digo, mira parejita. Literalmente, vais a hacer una foto en plan de como si estuvieran aquí, el amigote aquí delante, el westiércol por detrás en plan de vámonos de viaje en la Harley, mi cariño. Luego la siguiente foto, también lo mismo. Y es como, no sé si te das mucha cuenta, tanto que estás criticando que le gusten que le den por detrás. Pero aquí lo que viene siendo, pequeña gambita que tienes aquí entre medio de las piernas, está como digamos muy próxima a lo que viene siendo la cloaca de tu amigo por donde expulsa las cosas marrones cada vez que va al baño, ¿vale? No sé si te das cuenta, pero está como muy cerquita y además de eso publica fotos. Pero ya no solo esto, literalmente las únicas pocas fotos que tiene con alguien es literalmente con él. Y te ves otra vez la misma foto en plan de, hey, la pareja... Mmm... Hoy no ha sonado, ¿qué has escrito? ¿Has escrito alguna palabra que te ha censurado? Street Labs. ¿Cuánto duran los tattoos de color hasta tener que retocar? Javi, me encantan, pero solo tengo blanco y negro por miedo a que se vean mal con el tiempo. Josh, sí... Joder, te han censurado por la palabra negro, tío. Es muy fuerte. Si vas a un sitio en condiciones bien profesional como yo, Pastor y Tattoo, búscala en Instagram. Si vas a hacerte un tatuaje y si vas a hacerte tatuajes, búscalo mejor porque tu piel es para toda la vida y no la puedes cambiar. Sin fotos, soy anónimo cara revolviéndose de la risa. Un beso, English. Entonces, si vives en España, busca Pastor y Tattoo y aunque tengas que hacer un viajito para un tatuaje, la piel es para toda la vida y que sea único. Yo no creo que sean fotos de pareja. Yo creo que es más bien, yo creo que es más bien que como todos los seguidores se lo debe al jefe, pues sube fotos con él para ganar likes, ¿vale? Y aparte de ser su guardaesparda y tener el sueldo que tenga con él, pues tú sabes. Ganar famita y sentirse famosito y demás. Hijita, dos, mirándola a nada, pensando en Westyarkol. Sino que encima de las pocas fotos que tiene con otras personas, de repente cuando le das para mirar a ver qué más hay, te das cuenta de que para que no se ponga celoso su novio, hay lo siguiente. Es cuando pasamos un par de fotos, nos encontramos con esta foto y dirás, bueno, a ver, es una foto entre amigos, no, no tiene por qué ser nada, no es como la foto de la moto donde estaban pegados. Berenjena con melocotón, ¿eh? Berenjena con melocotón ahí en la moto. Bueno, esto es algo más normal, una foto de amigos. Hasta empiezas a mirar hacia abajo. Y cuando empiezas a mirar hacia abajo, te das cuenta de que lentamente cuando vamos bajando de la foto, empiezas a ver cómo sus manos sospechosamente están tocándose. Se parece ser Dalas a mí el otro día con Gemita y con Grefg. Me ha recordado justo al momento cuando Gemita le va a dar un beso en la cara a Grefg y digo yo, mira, mira el dedo. Le rosa el labio. Memeo. Memeo, qué fumada. ¿Y sabéis cuando te gusta una persona que cuando, yo no sé si lo habéis hecho vosotros? Yo lo he hecho. Cuando te gusta una persona y vas andando al lado de esa persona, aprovechas, o sea, cuando vas andando, que te rocen las manos, ¿no? Tú vas andando, la persona va andando y entonces aprovechas para que las manos como que te rocen, ¿no? Y es como, muy pegaditos están. ¡Muy pegaditos están! Y aquí es donde yo digo... Lo peor, lo peor es que esto a Wes Cole le va a doler. Esto a Wes Cole le va a arde. Le va a arde el que te cagas. Ahí es donde sale tanta agresividad. Tanta agresividad sale de un verdadero deseo escondido. Bueno, escondido está para él. Porque para mí esto, esto y esto y esto. Berenjena con melocotón. Eh, tan escondido no está. Entonces, de ahí probablemente salga. Entonces, Wes Tierkoll deja de ser tan homofóbico. Estamos en el siglo XXI. Lo no está. Gracias, Tessa. Muchísimas gracias, Tessa. Lo que no consigo ver son los números nunca. Pero gracias, corazón. Guapa. Creo que todos los regalos de suscripciones, creo que todos los has dado tú hasta ahora. A ver si la gente se anima y se hacen subs en Kik, que me está dando muchos dolores de cabeza. Pero muchísimas gracias. Oye, tenemos ya 47 suscriptores en Kik. 47 suscriptores en Kik. Muy, 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 muy bien. Hemos empezado muy bien. De ahí probablemente. No, que lo que no entiendo es qué foto está haciendo el Wes Tierkoll aquí. Porque te iba a decir, no, está como... Está como enfocándose, imagínate, sus caras, ¿no? En la moto, ¿no? Pero es que está enfocando al Moí como para acá. Es como... No sé. Es como raro. Y esto... Berenjena con melocotón. No, no, literalmente es la foto. Mira, 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 mira. Para mí esto es... ¿Ha dado cuenta el Dalas de lo mismo que yo? Y esto... Y esto... Berenjena... Con melocotón. Sí, sí. Sí, sí, es esta la foto. Javi, es una recreación de a tres metros... Es verdad. Es verdad. Es verdad. A tres metros sobre el cielo, total. Total. Vaya bomba, ¿eh? Confirmadísimo, ¿eh? Confirmadísimo el romance, ¿eh? Tan escondido no está. Entonces, de ahí probablemente salga. Entonces, Westiércol deja de ser tan homofóbico. Estamos en el siglo XXI. La gente acepta desobras a la gente, independientemente de a quién le guste. Solo cavernícolas ridículos como tú o como JH son capaces de decir esta clase de barbaridades y quedarse tan a gusto. Admite que has sentido cositas por tu amigo. Os pasáis el día juntos, al parecer, porque es su guardaespaldas. O sea, esto es como la película de la canción de Whitney Houston. ¡Esto! Yo no puedo ver este vídeo hasta ahora. Yo no puedo ver este vídeo hasta ahora. Yo no aguanto este vídeo. A estas horas. No aguanto este vídeo a estas horas. I will always love you. De verdad, es que literalmente es su guardaespaldas. Es que esto es cine. Es que esto es cine. Literalmente. Le guarda la espalda y lo que está un poquito más abajo también se lo guarda. Madre mía. Y ya, asume que te gusta tu amigo. Asúmelo. Tanta agresividad no es buena. Sale por algún sitio. O más bien entra dentro del melocotón de tu amigo. En fin. La cuestión es que este pedazo de payaso no es esa la única barbaridad que se ha dedicado a decir. A mí me ha hecho la siguiente atrocidad que da auténtico asco. Pero repulsión solo escucharle. Y esto está en YouTube, ¿eh? De minda asquerosidad. Escuchad esto. Ah, lo de los hijos. Lo de los hijos, sí, lo vimos. Es que esas cosas yo no lo puedo decir aquí. Eso es muy funable. Pero yo no quiero que mi hijo me salga trans, weón. Ahí dicen. Ay, no, weón. ¿Qué puta le pasa a ese hijo de puta? ¿Por qué no quiere que a su hijo le salga trans? No quiero, weón. Ahora me van a criticar porque no quiero que mi hijo me salga trans. Ahora, si mi hijo me sale trans, ya muy diferente, ¿cuál sería mi reacción? Obviamente mi reacción va a ser apoyarlo. Apoyarlo contra una pared y meterle un palo por el culo. Para que vea. Que eso no es bueno. Significa ser un hombre sigma. Me pueden funar. Pueden hacerlo. Están en todo su derecho. Porque la verdad ya aprendí. Que a mí me van a... Yo quiero de lo que fuma este tío. Funar todos los días. No quiero que me salga tan... Bueno, no me pongan esos comentarios que yo soy el que salgo más perjudicado de eso. Qué asco de tipejo, ¿eh? Qué asco de tipejo. Asqueroso, repulsivo. Y encima el tipejo se dedica a exponer tal cual que él encima sería un padre maltratador. Un padre abusador que abusaría de su propio hijo. O sea, increíble. Si os fijáis, si os dais cuenta, y esto me entendréis probablemente muchos de los que seáis hombres gays, los más homofóbicos, especialmente en el colegio o en el instituto, que son al mismo tiempo tan agresivos y que se dedican a decir cosas como te metería un tal por detrás. Como acaba de hacer este payaso de aquí. Al mismo tiempo es porque ellos son... ¡Oh! ¡Sataniel! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenidos a Daniel! ¡A Kik! Lo que pasa es que no lo quieren admitir y lo reflejan todo con pura agresividad. Pero fijaos que acaba de escribir cómo le haría, le introduciría por detrás a su hijo un palo. A mí me han dado palo, pata... Ay, de todo, weón. Porque es que yo lo he dicho, weón. Yo... Yo soy gay. Pero claro, como que él lo haría por el castigo, entonces no hay ningún tipo de problema. Yo estoy seguro que este tipo... Eso era una broma, ¿no? Saca de contexto, ¿no? Esa sí la saca de contexto, ¿no? Este tipo se dedica a buscar cosas más 18 entre hombre y hombre y luego se dedica a llorar al final de la sesión. Estoy segurísimo de ello. Después de escuchar esta barbaridad no me cabe ningún tipo de duda. Porque una persona que, sencillamente, no es gay, no le gustan los hombres, simplemente dice... Bueno, no me gustan los hombres a mí personalmente y ya está. No hay ninguna necesidad de hablar con tanta agresividad, con... Javi Dalas lo llamó abusador. Javi Dalas lo llamó abusador. Vamos a denunciarlo por calumnias. Ese caca ese. Vamos a denunciarlo a Dalas por calumnia. Oh, no. Qué calumniador y difamador, ¿eh? O sea, Dalas le ha dicho que es un abusador porque cogería a su hijo, lo chocaría contra la pared y le metería un palo por el culo si fuera trans. Oh, no. Pero eso no se puede demostrar. Dalas siempre difamando, ¿eh? ¿Y dónde está el vídeo contra 8? ¿Y dónde está su debate con Auron? Javi perro de Dalas. Vas a justificar esto también. Dislay al Dalas. Tanta barbaridad de una gilipollez detrás de otra. Y diréis, pero bueno, ¿cómo es posible que nadie funa? Tío, había puesto el chaval... Lo he contentado, espero haberle contentado con esto. Porque había puesto el chaval en 30 segundos literal 10 copias y pegas, tío. Pin, 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 pin. Cuando ocurrió, porque esto ocurrió, mucho ojo, hace 6 meses que subió esta basura de vídeo a su canal. ¿Cómo es posible que en 6 meses nadie le haya funado, nadie haya dicho nada? Bueno. No, no, pero no solamente que lo subió a su canal. Es que eso no es... Eso lo vimos y es un canal como que tiene un canal de extractos, ¿vale? Y en el canal de extractos sube extractos de sus directos, pero un poquito editados. Un poquito editados. Y el tipo... Le parece... O sea, imagínate cuando le dices a tu editor... Oye, sube este trozo que me quedó muy chill. Sube este trozo que me quedó muy divertido. ¿En qué momento? No, pues os voy a decir el porqué. Porque resulta que el número uno de Colombia tiene la friolera cantidad de interacción de 47 comentarios por vídeo. El número uno de Colombia. ¿Cómo era Aguestiércol? ¿Cómo era? ¡Streamer número uno de Colombia! Literalmente, sin exagerar, mi abuela tiene más comentarios de sus TikToks. Literalmente. Y claro, obviamente, esto lo vio, pues, cuatro gatos. Cuatro gatos que son los cuatro adolescentes que siguen a este payaso. Y fijaos la clase de comentarios de mierda. A ver, cuatro gatos no, eh. Tiene 40.000 visitas el vídeo. Tiene 40.000 visitas el vídeo. O sea, hay gente que ha dicho cosas en un stream de 500 espectadores y se ha hecho viral. Ojo. Ojo. Tiene 40.000 visitas el vídeo. Que dejan sus fans que son asquerosos. Me asustó cuando después dijo que lo iba a apoyar. Lo que pasa es que, claro, es un canal que solamente conocerán sus seguidores. Es un canal que solo conocerán sus seguidores, claro. Contra una pared. Wescol es el mejor taxi. Wescol dice que va a abusar de su propio hijo. Por decirle que se siente de otro género. ¡Es el mejor! ¡Qué bueno que es! ¡Maravilloso! El número uno del circo. El mejor streamer de Colombia. Sí, el mejor streamer. Porque todas las tonterías que hice te stremercen. En fin. Dicen la cual comparto el mismo pensamiento de Wescol. O sea, básicamente son personas. Si es que se le puede llamar personas a esta clase de Westger Colera. Que todos sienten la misma rabia exagerada en contra de lo que haga la gente con... Ah, por cierto. Ahora que he visto el Rayo McQueen. Personas a esta clase de West... No sé si será este. Sí, sí. Probablemente sea este. O sea, Wescol tiene el coche que me gustaría a mí comprarme. Que no me lo compro porque no puedo con niños tener ese coche, evidentemente. Porque es biplaza. Pero... El... El Mustang... Sí, sí. Es este. Es este. Este es el Mustang. Tuneado como si fuera Rayo McQueen, tío. O sea, ¿con coño vas a ir por la calle con un coche así? Tuneado como si fuera... Si estuvieras conduciendo al Rayo McQueen de Cars. O sea, ¿qué tienes? ¿10 años? O sea, fíjate tú que te lo está diciendo un tío tatuado de Disney. Pero, joder. Un coche de 40.000 pavos. Tunearlo como si estuvieras conduciendo a Rayo McQueen. Está bueno para un meme. Está chido para subir una foto en internet, pero... Coño, ¿vas ahí a la calle? O sea, ¿te imaginas que vas al Mercadona y apareces con este coche? No, no, está God. Vamos a ver. ¿Te imaginas que apareces en... La boda de tu hermana y llegas al apartamento de la iglesia con este coche? Vamos a ver, tío. Es un coche. Carraso, sí. Es un carrazo, pero encima rojo con lo bonito que está en rojo. Coño, no le pongas esta mierda. Que todos sienten la misma rabia exagerada en contra de lo que haga la gente con su libertad de lo que puede hacer lo que le dé la real gana. Porque vuelvo al mismo argumento que con JH. ¿A ti qué carajo te afecta que dos personas que no se hacen daño entre sí quieran estar entre ellos siendo del mismo género? ¿En qué carajo te afecta? Yo no he suspendido nada, Tessa. ¿Qué es lo que has suspendido? ¿Que suspende el qué, hija? Realmente los comentarios son una fiesta de homofóbicos, de retrógradas. O sea, es una barbaridad lo de este tipejo. De nuevo, el tonto que se atreva a decir. Pues voy a ver ahora lo de la estafa en otro extracto, pero bueno. ¿Qué os está pareciendo, chavales? ¿Qué os está...? ¿Qué? En tu nombre, se ha vuelto loco. Pero que se ha baneado... ¿Qué es lo que estás suspendiendo? ¿Qué es lo que estás suspendiendo? ¿Qué os está... ¿Qué os está...? ¿Qué es lo que estás suspendiendo? ¿Qué dice Tessa que está suspendiendo algo el bot? ¿Pero qué es lo que estás suspendiendo? ¿A la peña? ¿Está baneando a la gente o qué? No me sale... A mí no me sale nada, ¿eh? ¿Mensajes y 300 segundos? ¿En dónde? ¿En qué plataforma? La salsería. ¿Tú sabes de leyes? Tierra, 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 tierra.